Denuncia, habla, opina, responde o grita, pero no te calles, en las calles con Jerry Verges. Hola que tal amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias, en este programa de No Te Calles acompáñame a preguntarle a los ciudadanos si ya saben por quién van a votar estas elecciones. ¡Comenzamos! Todavía no, todavía no lo sabemos, no tenemos bien definido por quién. Sí, ya. Esperemos hacer historia, como dice, ¿no? Con cualquier candidato, pero que nos ofrezca algo bueno. Por el partido verde, ¿no? Cualquier de esos. Es lo mismo, ¿no? Sí, ya. Voy a votar por López Obrador. Pues es la mejor opción que tenemos ahorita porque los demás políticos ya nos han mentido por mucho tiempo y yo creo que ya es la hora de un cambio. Ya tuvimos al PRI, al PAN y no hicieron nada y yo creo que es momento de darle una oportunidad a otro partido político. Ah, mira, lo que pasa es que yo no participo en eso. Estoy neutral, así que no. No, todavía no. Todavía no sé por quién voy a votar. Creo que en este país nadie está preparado, ¿eh? Las elecciones son un asco, de verdad. Y bueno, todavía no tengo bien seguro por quién voy a votar. Sé por quién no voy a votar, que eso es un hecho. Y no votaría nunca por Andrés Manuel López Obrador. Sí, ya sé por qué. Está preparado. Sí. Nada más que ya sabes, ese es confidencial. Amigos y amigas, como acaban de ver y escuchar, la mayoría de los ciudadanos se encuentran indecisos y los que están seguros buscan un verdadero cambio. ¿Será que se obtendrá? Comunico por ustedes Jerry Vergés y recuerda, no te calles en las calles. No olvides dejar tu like y compartir. Nosotros continuamos con nuestra programación.